¿Qué significa un proyecto político nuevo? Significa un proyecto político nuevo, un movimiento político de renovación que nace no de un acuerdo político ni hereda una estructura política, sino que se conforma como un movimiento ciudadano que incorpora incluso a mucha gente que nunca ha militado en la política y que aspira desde el partido colorado a cambiar el rumbo del país y construir un mejor futuro.